Música Seria la carrera de los autos de época Miren ¿Cuántas milas son? ¿500 milas? No lo sé ¿Se llama así? Sí, la milla mila, creo que hoy, termina aquí, termina en el centro Ah No lo sé, ¿puedes volver atrás? Sí, quizás están haciendo todo el giro Sí, están haciendo todo el giro Ah, ve Nada, ahí está la, ¿cómo se llama? La carrera de las mil millas De los carros de época Pero mira, un montón de gente que hay Ahí vienen más Jajaja, solo viejito Solo carros de época, ve Pero ahí, sonó un carrito como que ya propio, ya no la jajaja 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 El que está allá con la bandera, mira, el de verde Él les está dando quizás la vuelta que dan aquí, porque están dando toda una redonda Las mil millas Y son los viejitos, ¿ya viste? Ahí viene otro, mira Ahí viene el otro Ahí hubiera traído el mío Le hubiera bajado el parachoques Para que hiciera bulla también Juliacito, mi amor Chao, chao ¿Viste los carros? Dicho, miralo como le has puesto los zapatos Miren como le puse los zapatos Para salir a la carrera No, me sirve, le quedan grandecitos Tampoco También gran cosa que hace Y el que no dice nada también Por salir a la carrera A ver esta cosa, está al revés Le puse los zapatos Julián, va que más chivo así Algo se está quemando Yo creo que algún carro Están haciendo algo Vámonos pues Pero esta es la carrera de las mil millas A Milano Chao, nos vemos Cuídense